si tienes síntomas así es porque tu hígado está enfermo y no lo sabías mantener un hígado sano es necesario para el buen funcionamiento de tu organismo el hígado es el responsable de la purificación y desintoxicación de la sangre existen varias señales que indican que el hígado mantiene un mal funcionamiento las señales de que el hígado tiene un funcionamiento deficiente se debe tomar en cuenta para evitar problemas mayores ya sabemos que el hígado nos libera de toxinas pero en cantidades excesivas acumuladas en el hígado puede acarrear problemas en el dificultando sus funciones normales es recomendable depurar tu hígado de toxinas para evitar algunas enfermedades existen muchos remedios naturales que ayudan a limpiar tu hígado en este vídeo te daremos algunas señales que indican que algo anda mal en tu hígado si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios número 1 dolor abdominal un dolor abdominal en la parte derecha superior puede indicar que el hígado está enfermo chequea bien esto si el dolor es persistente seguramente puede que tenga un mal funcionamiento de tu hígado número 2 dolor en las articulaciones padecer de náuseas pérdida de apetito vomitar puede estar relacionado con el hígado es muy probable que esté relacionado con la hepatitis autoinmune relacionado con fuertes dolores en las articulaciones causando que nuestro sistema inmune ataque por error a los tejidos del hígado número 3 manchas en la piel las manchas en la piel son indicio visible de cómo está funcionando el hígado de forma incorrecta el hígado libera el cuerpo de toxinas pero si esto no ocurre empezarán a aparecer manchas en la piel principalmente en la espalda y el pecho número 4 pérdida llamativa de músculos cuando el hígado tiene ya una afección severa se manifiesta con la pérdida muscular debido al desbalance de fluidos esto junto con debilitamiento de las piernas y la hinchazón de rodillas y brazos son las señales de un padecimiento severo de una enfermedad relacionada con el hígado Número 5 picor excesivo Los estados alérgicos pueden estar relacionados con los problemas hepáticos causando fuerte picor en la piel y ronchas esta afección aparece cuando el hígado no puede combatir ciertas toxinas que se acumulan en él Número 6 cansancio excesivo el cansancio aparece como una de las patologías del mal funcionamiento del hígado este es quien aporta energía al cuerpo pero cuando es deficiente causa debilitamiento y cansancio excesivo número 7 orina de color el color de la orina también indica el estado de salud de tu hígado si ésta se manifiesta muy oscura quiere decir que hay un mal funcionamiento en el hígado número 8 ojos amarillos cuando hay un aumento excesivo de la bilirrubina en la sangre el cuerpo se torna de un color amarillento esto es conocido como la ictericia el hígado no puede procesar este exceso de bilirrubina y así el cuerpo toma un color amarillo y los ojos número 9 acné un repentino brote de espinillas puede indicar problemas hepáticos con la aparición de espinillas de gran tamaño debido a la dificultad de liberar toxinas del hígado número 10 mal aliento es muy probable que los problemas de mal aliento que se padecen a pesar de tener una excelente salud bucal sean causados por problemas con el hígado al tener dificultad de filtrar las toxinas de la sangre estas se acumulan en el tejido blando del esófago y la boca número 11 sudoración y mal olor corporal el exceso de sudor y mal olor tiene que ver con problemas hepáticos donde se ve afectada la temperatura corporal elevándola para eliminar agentes tóxicos el olor desagradable es causado por esa fuerte retención de toxinas que no son procesadas por el hígado dando así estos problemas estas señales están presentes en personas que padezcan de problemas con el buen funcionamiento del hígado está siempre atento a estos problemas y depura tu hígado regularmente para que goces de una buena salud déjanos tu opinión en la caja de comentarios sobre qué te ha parecido estos síntomas que indican que tienes alguna afección en el hígado y no lo sabías también indícanos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios comparte este vídeo con tus familiares y amigos en tus redes sociales que de seguro necesitan saber esta información nos vemos en un próximo vídeo